amigos qué tal cómo están bienvenidos a este vídeo que llega a ser el vídeo número 40 de esta serie de vídeos que he llamado domina gratis model 2019 en esta ocasión vamos a exportar algunas preguntas a un archivo para que posteriormente ese archivo pueda ser importado a otro curso en otra plataforma accedemos a nuestra plataforma con los datos de administrador del sitio una vez que estemos aquí vamos a irnos a página inicial del sitio posteriormente elegimos el curso donde tenemos esas preguntas que queremos nosotros exportar en mi caso los tengo aquí en este curso curso formato semanal vamos a darle clic a este botón de menú de acciones posteriormente a más y nos vamos al banco de preguntas acá en banco de preguntas tengo la opción de importar y exportar en esta ocasión voy a exportar a un archivo esas preguntas puedo trabajar tres tipos de formatos el formato gif el formato moodle xml y el formato xhtml vamos a elegir el formato gif y vamos a exportar la categoría donde se encuentran nuestras preguntas en este caso es la categoría por defecto en caso de que tú tengas preguntas en otras categorías simplemente las seleccionas vamos a exportar preguntas a un archivo y listo observa que automáticamente se descargó a mi computadora un archivo que contiene esas preguntas así se ve un cuestionario de moodle por dentro de esta manera nosotros podemos exportar preguntas a un archivo para posteriormente importarlas en otro curso o incluso en otra plataforma vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a exportar preguntas a un archivo nos vemos hasta la próxima